OK, quiero comentarles que también Mónica Sánchez, a quien vemos en la novela La Gata, junto a Maite Perroni, y Daniel Arenas, mi amigo, un beso para Daniel, habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculo sobre su apoyo para que las mujeres trabajen, así que vamos a verlo. Muy bien. Yo, personalmente, como mujer, me gusta mucho trabajar, defiendo mucho que las mujeres tengan su carrera profesional, especialmente si les gusta. Necesidad o no necesidad, creo que somos un país en donde la mayoría de las mujeres tenemos la necesidad de trabajar, y creo que hay muchas mujeres que lo tienen aún más. Yo, en especial, me siento muy realizada cuando trabajo, y creo que a mi marido le gusta eso y me admira, y creo que crea una dinámica muy interesante entre la pareja, el hecho de que la mujer también llegue a su casa con nuevas ideas, nuevas historias. Mónica Sánchez refiere que antes de casarse dejó en claro que no abandonaría su carrera bajo ninguna circunstancia, logró importantes acuerdos. Si tú hiciste unos acuerdos al inicio de tu matrimonio, donde acordaste que los dos van a trabajar, pues es muy complicado echarse para atrás, ¿no? O sea, siempre puede pasar, pero hay que decir, bueno, tú me conociste actriz, y soy actriz. Entonces, espero que respetes eso y que no nos cree problemas. Puedes tener otro tipo de acuerdos, como tengo con mi esposo, con que él no ve la novela, no tiene que estar viendo la novela, y si hay escenas que no le gustan, pues no las tiene que ver. Y ya me deja trabajar, ¿no? Y sabe que soy una mujer que, ante todo, no voy a descuidar mi familia. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo. Muy bien, Mónica Sánchez. Ya de por sí la mujer tiene un trabajo desde el momento en que se convierte a ama de casa con sus hijos, en atenderlos al esposo, y que todavía salga para buscar el alimento de sus hijos. Se respeta y se admira.